Buenos días, feliz año y que los reyes os hayan traído muchas cosas Ahora, el día 16 de enero, te va a poner a felicitar a la gente, pericón Bueno, es muy tarde, son las 11 de la mañana, es que me he quedado dormido Y he preparado, bueno, me ha ayudado a preparar a mi mujer, porque la pobre es que me tiene que aguantar Ha preparado una fabada que me había comido en entrepeso y espalda que va a hacer la hostia Y claro, me he levantado tarde, he desayunado y he hecho todas estas historias Porque cuando te quiera dar cuenta de salir, pues son las 10 y media Ahora bien, me monto en la moto, le meto el botón, clic, 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 ¡pum! Sin batería, me cago en la madre que parió No me ha arriesgado, le he metido el dedo Y al final ha arrancado Lo cual me mosquea, porque no sé Si es de la batería, ¡pum! O es de algún problema que... Que tiene, o el frío, no lo sé Porque cuando la batería se va Se va y la moto no arranca Ni la moto, ni los coches estos electrónicos O sea, perdón, los coches estos modernos y las motos Porque con tanta electrónica precisamente cortan el encendido Para que no se quede totalmente sin batería Y mantener todas las configuraciones En algunos de ellos Porque también es cierto que tienen una pila que guarda la configuración De un montón de cositas Que me acuerdo que en la GS había que cambiarla Pero en fin Como tenía 100 kilómetros para recorrer Voy a irme hasta Arcos de la Frontera Para echarle gasolina allí No echarse la en Jerez No voy a hacer que Jerez A una gasolinera Que es donde echo siempre gasolina Que la tengo al lado Pare y la moto no arranque Ya la hemos liado Así que... Nos vemos después Tiene buena pinta Arrancó Bueno pues... Menos más que ha arrancado todo Bien He echado gasolina Y he arrancado a la primera Yo... Supongo que... Vamos, estoy casi convencido de que es la batería Lo que pasa es que no estaba en el último momento Parece ser Y ha dejado que la moto Apretándole el botón arrancara Porque ahora ha arrancado de momento Pero vamos La tendré que llevar el lunes o el martes Si no puedo Llevar la que le cambien la batería Porque casi seguro que es la batería De todas formas yo después Si puedo Y si no el lunes bajaré Y le mediré La batería Y si el lunes puedo Compro la batería y la cambio Porque eso no tiene mayor historia No caigáis en el rollo Del concesionario Que os cobra La batería A precio de oro Y la mano de obra No lo digo por Manolo En Triun Ahí en el puerto de Santa María No lo digo por él Pero... Hombre, a mí no me gusta la mecánica La verdad Pero sí que es cierto Que como mínimo algo Hay que echarlo Bueno, que me enrollo Bueno, no sé cómo decirlo Corta Bueno, al final Vamos a hacer cosita Con la cámara 360 Ya tengo programado Dos visitas A través de internet Un chat Zoom Para ver Dos empresas Totalmente distintas Unas de alquiler De la maquinaria Y la otra Tengo que comprar La cámara por otro lado De momento Vamos a tirar Con El alquiler De la máquina Y el software Y Y me dedicaré Voy a crear Una Una página web Dentro de microtiendas online Para no Meternos en muchas complicaciones De web enteras Nuevas Con controles De La ley de protección De datos Form todo nuevo Quita, quita, quita Otra página web Actualizada No, no Dentro de microtiendas Que para eso está Porque es que se Era la idea Final Y es la idea final Entonces vamos a hacer Cositas con eso Y este año Iba a decir La nueva temporada Como si esto tuviera Un seguimiento brutal Aquí vienen cuatro Pero bueno Para los cuatro que venís Os digo que este año Como ya os dije El año pasado Voy a hacer El viaje a Pomplona Vamos a hacer El viaje a Formigal Quiero hacer Alguno que otro Por España Como mínimo Y empezar a salir Fuera de la provincia De Cádiz Porque esto Coño, esto está más visto Que la hostia Quiero retomar Aquello que hice Una vez Que tuvo Cierta aceptación Que es Conociendo Gade Tuve vídeos Que superaron Las mil visitas Que no ni más ni menos Que hace una descripción De las rutas moteras Que hay en la provincia De Cádiz Describiendo Y puntualizando Los hoteles La gastronomía Las cosas que visitar En fin Todo este tipo de historia Hay que promover La provincia de Cádiz Amiguetes Y aquello que os conté De la posible colaboración Con esa página web De albergues Turísticos Rurales Por la provincia De Cádiz O por toda España También lo vamos a retomar Voy a ver Si uno de esos Viajecitos Tengo que pasar Una noche fuera Porque claro Si no A ver Que me dirá A mí Y utilizarlo Y comentaros Y hacerle publicidad Porque parece Una gente Bastante enrollada De la página web Luego Los hoteles Evidentemente Son propiedades Cada uno De los dueños Que tenga Que se haya asociado A esta gente Por otro lado Hoy no vamos a hacer Ningún viaje O sea Ningún recorrido largo Son las once y media Vamos a dar una vuelta Por ahí Y poco más Bueno Al final Vamos a Coger Por Ubrique Vamos a salir En dirección A corte Por la venta Del mojón De la víbora Y cuando salgamos A la general En vez de ya Bueno Hay que Hay que Hay que Por ese lado Vamos a cruzar La ronda Y nos venimos Para abajo Y si acaso Hay tiempo Pues cojo Por la deviación Por Grazalema Que tiene que estar Preciosa Ya lo sé Que voy mucho Pero es que me encanta Y Adiós Y Nos venimos ya Para casa Acabo de acordar De Cuando uno tenía 25 años Yo tenía La CBR600 La del 87 Color azul y plata Preciosa Estoy Loco Por encontrar Una A un buen precio Y comprármela No voy a vender Esta Desde luego Está claro Que no Y yo me puedo Permitir Tener dos motos Pagar Pagar Las dos motos Sin problema Y la otra Tenerla Para mis paseitos Por ahí Porque es que Es preciosa La CBR Buscar La CBR Azul y plata Del año 87 Estoy loco Por encontrar Una Tengo dos Controlar De hecho Tengo una Controlar La zona de Jerez Pero de color rojo Que también la había La moto La ha tenido Un dueño La moto Se ve que está Super cuidad Pero quiero recordar Que pide el tío 2.800 pavos Yo no pago 2.800 pavos Por esa moto Ni harto vino Vamos Porque no puedo Porque si pudiera Posiblemente Los pagaba Porque ya os digo Que estoy loco Por comprarme Una de estas Pero yo no 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 puedo Gastarme ese dinero Ahora mismo Pero en fin Mala suerte Y con esa moto No hacía muchos kilómetros Pero Porque era bastante Incómoda Las manos Por aquí Se me quedaban Dormidas Que yo era La hostia Pero Me acuerdo Que íbamos Todos los años Con unos amiguetes Nos íbamos A la concentración Del Faro En Portugal Y eran Eran Tiempo Eran tiempos Cojonudos Cojonudos Estos los son También Aunque Por otras circunstancias La cosa está complicada Pero Pero Me acuerdo Con muchas Ganas de ir En esa moto Y mucha ilusión Pues ya os digo Que es que me encanta Antes Antes cuando hablé De la CBR600 Recuerdo un viaje Que hice Con un amiguete Antonio A Circuito De Albacete Y Íbamos los dos El viaje fue un número Y para allá Y para acá Porque para allá Íbamos los dos Con la alergia Por cierto Siento deciros Que a lo mejor Tenéis un montón De ruido Pero como veis La espuma Del micro Se me ha caído Como esto es Un chapú Pues los chapú Cuando Además se hacen mal Pues las cosas No No funcionan bien Y al levantar casco Los he arrastrado Y me he llevado Y me he llevado La espuma Tendréis ahora Mucho ruido Sobre todo Del viento Que está haciendo Intentaréis Lo más lento posible Para que No haya tanto Tanto ruido Bueno En el rollo A lo que iba Hicimos un viaje Al circuito De Albacete Para ahí y para allá Un desastre Alergia Estornudo Yo por aquel entonces No tenía un casco de estos Si no tenía un show Integral Y aquello Mira No me podía limpiar Los mocos Algunas veces Y me lo tragaba Porque claro No puedes estar quitándote El casco Cada 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 cinco minutos Porque era lo que me ocurría Era una cosa tremenda No me había traído Antihistamínico Yo creía que no me iba a atacar Y me atacó una barbaridad Total Que llegamos allí Nos Vemos la carrera Que por cierto No me acuerdo Si era un superbike Yo creo que sí Que era un superbike Bueno no me acuerdo Ahora mismo Total Hicimos Vimos la La carrera Y lo que ha compuesto Evidentemente Y digo esto Porque nos achicharramos La cara Sobre todo yo Mira Cuando terminó la carrera Yo no sabía Dónde meterme Porque era la cara Que más Pero que más De haberme dado el sol Y haberme achicharrado La cara Yo no lo he pasado tan mal Repito No lo he pasado tan mal En todos los días De mi vida Como aquella vuelta Que hicimos Y además Para colmo Yo iba con la CBR Como os dije antes Donde se aparcaban las motos Una polvareda tremenda La moto Le pasé el dedo Y sacaba Polvo por todos lados Y no me arrancaba Ahora ve que coño hacemos Menos más Que le pegamos Dos o tres empujones Empezó a pegar Petardazos Y la moto arrancó Pero yo no sabía Que es lo que hacía Yo no sabía Cómo ponerme Con la frente Que más Y el casco puesto Yo no De verdad que no os pueden imaginar Lo incómodo Lo tremendamente Incómodo Que fue el viaje Para acá Yo de verdad Que estaba nervioso No sabía Cómo ponerme No sabía Qué hacer Qué viaje Más malo Dios mío De mi hermana No quemaron Nunca Cuiráis Aquí Yo Yo puta Tened cuidado Con Las playas Y los sitios Donde vas Y los circuitos Para ver las carreras Una gorrita O Crema solar Porque Que no os pueden imaginar Lo que es Ponerse un casco Con la frente Yo cuando llegué a Jerez Me acuerdo que me quité la frente Y la tenía hinchada Tenía Tenía la cara deformada Pero aquel entonces No había teléfonos móviles Estoy hablando de Yo no sé Pero Con la CBR Estuve Un año y pico Dos años Dos años Creo que Creo que Creo que Y la compré En el 89 Creo que fue O en el 90 Y algo No me acuerdo Ahora mismo En el 92 No, no La moto se compró A finales del 91 Del 92 Porque me acuerdo Que le tiraba los test A mi mujer Y tenía que ir A Sevilla Que estaba estudiando En Sevilla Y iba en la CBR Eso me Me recuerda Que un día El candado Que tenía No se lo podía Poner en el plato Y se lo ponía En la cadena Y una mañana Cuando me quedaba Dormir con ella Allí en el piso Vamos a coger la moto Y no me di cuenta No quito el candado Amigos Metir candado En la cadena Me cago Por la madre Que parió Aquella La moto No iba ni para adelante Ni para atrás Sabía enganchar Un candado redondo Muy pequeño Que ya os lo enseñaré Porque es cojoludo Y no había forma De tirar la moto Para atrás Aquello no había forma De tirarlo Un hombre Me hizo un cable Total Que aquello Moraleja No pongáis Candado En las cadenas Ninguna Sin un cable Amarillo Fluorescente Que os indique Que está puesto Y no os queméis La cara Si vais a hacer Un viaje Si os vais a poner Un casco de la moto Porque Os vais a cagar vivo Vamos Se pasa mal Pero mal Bueno Ahora vamos a entrar En corte Y lo que os dije Vamos a cruzar corte Y vamos a tirar Por la izquierda En dirección A ronda Porque si tiramos Por la derecha Bajamos a la estación De corte Y eso es mucho más largo Y son ya las 12.20 A mi me espera Mi fabada Que he preparado Montes de Salí Que ya la estoy Saboreando Acabamos de pasar Por Vamos Estamos pasando Por corte De la frontera Y que me encantan Estos pueblecillos De la sierra Esas casas Arregladitas En plan Muy rústico Y oliendo A leña De la chimenea Me encanta Yo Qué pena Que yo no No haya conseguido Generar suficiente dinero Para tener una casita Compramos una casita Yo compré Un duplex En el pueblo Del bosque Ahí en plena En plena sierra Es Por ahí Hoy hemos pasado Por ahí Y Y para alquilarla Y haberla Vivido En invierno Hubiera sido la óptima Pero bueno Circunstancias de la vida Desgraciadamente Llegó el 2008 2009 La crisis Su puñetera madre Y aquello Se pagaba una hipoteca De 700 y pico De euros al mes Aquello hubo que Quitársela de encima Volando Pero Es una pena Además Estos pueblos Se vive con una tranquilidad Y una paz Tremendo Vamos Yo no vivo aquí Ni en harto vino Ni aquí Ni en corte Ni en el bosque Ni en ningún lado Yo vivo en un pueblo De este y me muero Yo soy hombre de ciudad Yo no No Y de ciudad Es de la mía Otra cosa que yo he defendido Siempre Era que yo no me iba a vivir Ni a un Madrid Ni a un Sevilla Ni a un Ni a un Bilbao Ni a un Barcelona Yo ni Ni loco Las grandes ciudades Me aturden un montón Me agobian Además Tienes No No vives Nada más que para desplazarte De un lado para otro Y corriendo Y eso ya Casi lo tengo en Jerez Que anda uno corriendo De un lado para otro Porque el negocio Funciona Aunque ahora Estés de capa caída Pero bueno El negocio funciona Y no paras Y vas siempre a pelo Y corriendo Pero bueno Llegas en 5 minutos O en 10 minutos O casi de un extremo A otro en Jerez Si no te coges Ningún atasco Yo no vivo En un pueblo De estos Ni muertos Pero si me hubiera gustado Haber tenido Una casita Aquí en el campo Allí Aquel duple Que era fabuloso Aquel duple En el bosque Que hubiera sido Una inversión Porque se alquila Con los ojos cerrados Y haber estado Haberlo disfrutado Bueno Ya estamos de vuelta Si os coño Se me ha quedado Sin batería La La GoPro 7 Es raro Porque ayer La encendí Y me hice una cosa Muy rara Se quedó la pantalla En negro Le quité Le puse la batería Y Y funcionó Bien Que raro Bueno Que me enrollo Que Son las 2 menos 10 Hoy ya veremos Eso 160 kilómetros 190 No veremos eso más Y que me voy a comer Una sabada Asturiana Que me voy a cagar Vivo Después Que me está esperando Y que se me está haciendo La boca agua Ala Adiós No seáis malos No seáis malos No seáis malos ¡Gracias!